Y muy bien, sean todos bienvenidos a esta nueva edición de American McGee's Alice. Vamos a darle a comenzar, a continuar, y ¿dónde nos habíamos quedado? Uy, esto es antiguísimo. Vamos a darle al 3. En el capítulo anterior nos enfrentamos contra este cien pies gigante. No recuerdo el nombre. Pero él... Él iba... ¡Ah! Él custodiaba la Z que nos volvía grandes. Así que ahora volvimos a ser grandes. Perdónenme eso, que comí un poquito de pan. Y ahora estábamos sacada. ¿Qué es eso? ¿Mamá? ¡Dementor! ¡Dementor! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué hice? ¿Qué desperté ahora? ¡Sí! ¡Dame esto! ¡No! No puedo tener los pies. ¡No! A ver, salgamos. ¡Dale! Continuamos. Y... a ver. Por aquí... Dios, pero qué cosa más fea. ¿Y no se muere? A ver. ¿Por dónde...? Por allá tengo que ir. Espero que esto no sea por idiota nomás. Ah, pero que ahí hay... ¿Qué es eso? ¡Uff! Ese ítem es nuevo, ¿no? Oye, eso es todo el de Mentor y el otro... Y atrás como... Es que me... Sí, a ver. El báculo del ojo del Fabristano tiene un poder incalculable. Pero por separado sus piezas valen menos que un mosquito. ¡Ah, de dónde! Carta, cuchillo, dados... El hielo... Como no sé por dónde tengo... Bueno, sí sé para dónde tengo que ir. Pero por dónde puedo pasar sin toparme con esos dos. Pues... O es tratar de irme por allá abajo o subir por allá. ¡Ay, me dio! Bueno. Ir por allá a pasar así y asá. O... ¡Mierda! Tenga en cuenta que comienza a girar toda la montaña sola. ¡Me maté! ¡Uy! ¡Yo quiero eso! ¡Dame! ¡Ay, Dios mío, que soy idiota! Salté demasiado lejos del punto. Bueno. Vamos a darle a... Cargar y... Volvemos cuando estemos en esa parte. Vamos de vuelta. Esta vez no hemos ido para allá abajo que donde sería la entrada que está el bicharraco. Este es el Dementor. Y hemos venido enseguida por el ítem. Que es una parte de un báculo, según nos dice el gato. Ahora. Antes de pasar, quiero ver qué hay por acá. ¡Tiempo sin verte! ¡A ver! A ver. Cartita. Bueno, por acá están estos fantasmas. ¿Cuántas más? Cartita, 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 cartita 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 Cuchillo Ay, cuchillo Esto ¿Qué es esto? No sé si sea buena idea Lo que estoy haciendo Pero creo que mejor Me regreso Veo el otro camino Y me voy por donde tengo que irme Porque... Aquí salió otro tipo de estos Es que son tres caminos diferentes Vamos por donde sabemos que tenemos que ir Porque Por ahí es un camino diferente Por allá también Y nosotros Pues El gato nos indicó que Fuéramos por acá Ahora espérate Nada más Ahí Enfríate No, no control No control ¿A dónde? Uy Control 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 Nos morimos por la que marudo Ay, justo el control falló Veo, volvemos Ahora sí Cómo corresponde Y bien, estamos de vuelta Aquí va a salir el mono Así que vamos a tratar de apagarlo Enseguida Mira, eso ahí está No quiero dormir Te odiaste Ah, no, ahí está Ahí está El fantasma Nooo Pero hay que buscar el más grande Dios mío Uy Lo bueno es que te falta más O sea Yo creo que Ahí está Ahí me chupa vida Parale güey Muerto Muerto Bueno, ahora sí Con esos dos exterminados ¿Qué es esto? Estos vidas solamente Que se me dupe Ahora podemos ir tranquilamente Por acá abajo Vamos a coger esto Esto es vidas Y por aquí es el camino Que nos Mierda Ya no nos dio Miércoles Miércoles Muerto también Bueno, arde Estamos a tope Acabamos con estos dos Hay otro fantasma Que hincha las vuelotas Que tiramos Hay algo atacándonos por arriba Me acabo de dar cuenta Me acabo de dar cuenta Muerto ¿Qué es lo que nos...? Tanto tiempo sin ver... Uy Sin veros Listo, el rebote ¿Puedo ir para allá? J Tal vez... Oh, sí Oh, ya, bebé Ahí me muero No tengo forma de subir ahí A lo menos no por ahora El camino por acá Parece ser el más evidente Así que vamos De a poquito De a poquito Porque por lo visto Hay mucha lava por acá ¡Ay! Que falso, yo te vi Que falso, yo te vi Que porrazo te mató Que porrazo te mató ¡Está muerto! Ah, bueno Y había otro fantasma más Eran dos ¿Verdad? ¿Verdad? Eh... Ah, ahí está Sí ¿Ven que trato como de tirarme a pegarle? Eh... ¡Está muerto! Ah, me trato Putrefacta de alma Necesito la vida La maná Y el maná Eh... ¿Por acá arriba? A ver... La destrucción de un palacio Habitado por la maldad Es la misión que Alice corresponde El gran final con la Reina Roja Solo será posible Si acabas con su centinela El vil, fiero y vengativo Fablistanon Sin el callado que lleva su nombre Destruirla Es la misión a la desesperada De una vida perdida Ya tengo una pieza del báculo del ojo ¿Dónde están las otras? Dispersos por todo el mundo Cuando los tengas todos en tus manos Será posible un jaque mate La pálida realeza puede resultarte útil No me molestan las alusiones misteriosas al ajedrez Pero sí que un oráculo anónimo sepa más que yo sobre mis asuntos No me molestan las alusiones Vale... Nada... ¿Puedo subir o no? Creo que no me dejan Bueno, a ver... ¡Ay, me avienta! ¿Pero qué les pasa? A ver... A ver... Bueno, si me empujan así o cualquiera, ¿no? Otro más, otro más y... Esto es tan bueno en el pillado ¡Muerto! La vida... La otra vida... Y pues esto porque sí Pero abórrense, ¿eh? ¿De dónde salen ustedes? Me van a dar risa porque explotan ¿Vieron? Perdóname Ahora nos dirigimos al ajedrez Al reino del ajedrez ¡Uy! ¡Esta es el Dementor! ¡Hola! ¡Mira lo que tengo aquí! ¡Ajá! ¡Ya soy tu punto débil! ¡Ajajajaja! ¡No puedes ni tocarme! ¡Jajajajaja! ¿No volverá a aparecer este fulano? No... Por acá... No... Por acá... No... No... ¿O no? ¡Algún día lo voy a lograr! ¡Algún día lo voy a lograr! Sip, acá está la febrosa. Va uno. Uy, loco. Va dos. Claro, si te pones ahí encima, ¿cuándo? Van tres. No, me mató, puta. Eso me pasa por irme a Melio. No pensé que pegarían tanto en todo. Dios, no guardé. Ya. Nos vemos cuando estés ahí mismo. Bueno gente, estamos de vuelta. Listo. Honestamente, este ítem es muy bueno. Listo. Vamos a ir avanzando con esto porque honestamente los congelo y es súper difícil fallar. Mientras espero que se derritan, pues me regenero un tantito. Ven. Lo apunto acá arriba. Listo. Vámonos. Como conoces los movimientos, es mejor jugar con las blancas. Mueven primero. Un semejante orden en medio del caos me marea, me desorienta. La regularidad del tablero oculta la amenaza depredadora de cierto tipo de piezas. Vamos. Uy. Chaolin. Chaolin. Dame a tu puto efecto a vida. Chaolin. 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 Nooooooooooooooo. Me fue a la puta. Bueno, vamos a continuar. Porque no lo había dejado tan lejos. Sin ningún mal recuerdo. Porque si guarde. Si guarde. Ay. Desde acá. ¿Ven lo útil que es este ítem? Listo. Listo. Dios, este ítem es genial. Pongela, me dale si tu no me daña. Listo. Listo. Ahora. Lo que realmente importa. Acá. En la parte del ajedrez. Tenemos que tratar de matarlos. Estos. A lo menos. Los que más me jodieron. Fueron los que disparaban. Bueno. Estamos de parte de aquí. Seguramente habrás mi confort. Desde lo que dije. Hasta esta parte. Vamos a cambiar un poquito. A esto. Dios mío ese daño. Uno. Dos. Y sabes que quiero tratar de ocupar. Mientras pueda. Mientras aún tenga algo de magia. O tal vez no puedo. Porque no tengo suficiente magia. Como puedo ocuparlo. Interesante. Interesante. Me interesa matar al tabaco. Cerca. Cerca. Tiramos. Ese le dolió. Ese le dolió. Lo matamos. O sea. Y arriba simplemente es normalcito. Uy. Pero no implica que no sea molesto. Listo. Por qué vengo por acá. Por la vida que no puedo atrapar. Pero tengo. Bueno. Tampoco puedo atraparlo. Porque eso es vida. Pero yo necesito. Maná. Tururururu. Hay hablando de mano. Ahora. El ítem. Definitivo. Acá está. Ahí. ¿Te moriste? Sí, te moriste Ahora Vamos a jugar al tiro al blanco Perdónen el cortecito que habrán visto Pero Bueno, de hecho creo que Bueno, no sé si Ah, bueno Mi sobrino vino a No va a molestar Pero más que nada vino a Aparecerse ¿Puedo? Tengo ese camino que es más o menos Vamos por acá Pues YOLO Chao Bueno Reino pálido No sé cuánto llevo grabado Déjenme ver Y Bueno Honestamente no había notado Bueno Llevamos unos Dieciocho Más Bueno, diecinueve Más Llevamos unos veinti y algo Minutos Creo que podríamos dejarlo hasta acá Porque es un capítulo nuevo Así que sería lo mejor dejarlo hasta aquí Vamos a guardar en todo caso Sí Y creo que lo mejor sería dejarlo hasta aquí Porque Tiene una buena duración el capítulo hasta ahora Como voy viendo Y pues Sería lo mejor Así que Esperamos Espero Y esperamos Que el capítulo les haya gustado Si es así por favor Denle like Denle like Por esa arma Por esta arma de hielo toda poderosa Que nos permite matar más fácil a todos Y por Por Alice Denle un like Por Alice Si les gustó Si les gustó también pueden compartirlo Pueden comentar Con la parte que más les gustó Y pues Eso Nos estaríamos viendo la siguiente semana En un nuevo capítulo No En las próximas dos En las siguientes dos semanas Un capítulo de Alice Hermano ¿Algo que agregar? Nada la verdad Espero que tengan una linda semana Y nos vemos En dos semanas más Con más Alice Adiós Y ¡Fuera! No suelo fiarme de las setas venenosas En fin Algunas tienen sus cosas buenas Ojalá fuera una pesadilla Qué horrible elección Comer setas venenosas O que me devoren los insectos ¡Fuera!